Familia, familia, su amigo y hermano, Dr. Yamar Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunstancia número uno de Estados Unidos de América en el exterior. A todos mis seguidores, tanto de aquí, de la diáspora, en Estados Unidos, como en la República Dominicana, no se me desesperen, no se desesperen. Es verdad que la justicia va lenta, pero la justicia llegará. Y además nosotros seguimos haciendo paso por paso, elevando todas nuestras instancias cuando sean necesarias. Ahora en octubre vamos a someter en el PEPCA, en el Ministerio Público de la República Dominicana, a Julio César Castaño Guzmán, ex presidente de la ONU, y a Gilberto Cruz Erasme, director del voto en el exterior de aquella ONU electoral criminal, que criminalizó las elecciones aquí el 5 de julio. Y a todos sus secuaces, por los que quemaron votos, robaron colegios completos, rompieron cadena de custodia, contaminaron votos, pusieron mangas por hombro, desaparecieron votos, etcétera, etcétera. Todos ellos irán al PEPCA. Y no solamente eso. Si todavía en el PEPCA Dominicana, después que se agoten estas instancias, todavía no sale a la luz, y basado en hechos reales, en la realidad, con fotos, videos, testigos, actas, documentos, etcétera, etcétera, entonces todavía queda aquí la instancia del FBI, queda el FBI aquí, queda el Departamento de Estado aquí, porque esto está en las últimas consecuencias. No vamos a dejar que estos crímenes continúen en contra de la diáspora. Merecemos respeto, merecemos ser reivindicados aquí en la diáspora y devolver la dignidad a la diáspora. Además, recuérdense que hubo un desfalco, una malversación que hasta ahora entendemos de 5 millones de dólares y algo más, más de 5 millones de dólares. Y entendemos que esa malversación también fue premeditada. Ahí están las investigaciones, están las auditorías. Entonces, la teoría nuestra es que vendieron nuestra diputación, que la ganamos de costa a costa, que todo el mundo lo sabe, que tenemos los testigos. Entonces, la vendieron por impunidad para congraciarse con las nuevas autoridades. Eso así fue de sencillo. Y entonces, nosotros no vamos a permitir, no solamente que se burlen de la gente que votaron y le robaron el derecho de elegir y ser elegido. No solamente eso, sino que vamos a permitir que el erario, los fondos públicos, que eran destinados para organizar esas elecciones de una manera buena, digna, pública para toda nuestra gente, sean también malversados esos fondos. No, ni vamos a permitir que a nosotros nos vendan por impunidad. Así que, no se me desesperen. Esto solo comienza, ¿ok? Dios me lo bendiga. Su amigo hermano Dr. Yomario Poblanco, gracias por su apoyo. Y nos vemos pronto, familia.